En el día de hoy vamos a hablar de la película Sexo, Pudor y Lágrimas 2 Y la sinopsis nos dice 22 años después de la primera película Vamos a ver a la vieja generación, pero en cierta manera vamos a ver a la nueva generación Y cómo confrontan estos temas sexuales Ok, antes de ver la segunda película tenía que ver la primera película Porque yo nunca la había visto, sí había escuchado cosas buenas Pero nunca le diera oportunidad Y les voy a decir lo siguiente La primera película funciona, es buenas secas Funciona porque los actores están bien dirigidos La trama está bien contada Los temas que quiere abarcar la película están bien hechas Y en cierta manera las escenas de Sexo funcionan Yo cuando escuché esta secuela, en cierta manera tenía miedo Porque el nivel actual del cine mexicano, al menos en lo mainstream, no funciona No funciona el cine mexicano comercial, no funciona, no llega a funcionar Y en cierta manera tenía un montón de miedo Porque me di cuenta que el director de la primera película Solo estaba como productor, pero no estaba tanto como director ni como guionista Y ya que la estrenaron en HBO Max Puedo confirmar que para mí Sexo, Pudor y Lágrimas 2 es una terrible secuela No puedo entender cómo carajos en 22 años no tuvieron una buena idea Y en cierta manera porque tuvieron que hacer una secuela No era tan necesario con el final que nos dejaron en la primera película No lo era Voy a decir unas cositas positivas Porque no son tan positivas Y no son literalmente ideas y conceptos de la película Yo mientras estaba viendo esta película, me di cuenta que esto pudo haber sido una buena miniserie Porque tiene temas interesantes sobre la sexualidad Ahora mismo, como todo esto lo de la pareja abierta Sobre la sexualidad, sobre si estamos identificados en cierta manera Somos estados preparados o no Sobre las redes sociales, sobre las aplicaciones y demás cosas Que en cierta manera dije Esto pudo haber sido, y no estoy bromeando Esto pudo haber sido una euforia mexicana Y aquí viene un punto positivo Pero no es porque la película haya sido algo bueno Si no es porque soy fanático de la serie Euphoria Pusieron un tema de la serie Euphoria en esta película Pusieron el tema de Labyrinth We Are New No voy a explicar la escena tal cual Pero voy a decir que está en la mitad de la película Y cuando escuché la tonada dije No puede ser que pusieran una canción de Euphoria en esta película Leyeron mi mente Porque había dicho Esta pudo haber sido Euphoria mexicana Pero vamos a ir a lo malo con esta película No encontré una trama fija en donde engacharme Es increíble como esta película Intenta contar en dos horas Dos generaciones diferentes Tanto los viejos como los nuevos Y ninguna de esas generaciones funciona La nueva generación se me hizo la parte más aburrida de toda la película Yo soy alguien joven Y debería de sentirme identificado con ellos Pero es que tristemente no hay trama con ellos No hay relaciones No hay desarrollo No hay nada Hay temas en el aire sobre las parejas abiertas Sobre las infelicidades y demás cosas Y tristemente en esta película no los desarrolla en ninguno Ninguno Y les voy a decir lo siguiente Todo lo que tiene que ver con el personaje de Jimena Romo Que por cierto actúa terrible la muchacha Todo lo que tiene que ver con su personaje Con su nueva pareja Y con el novio Me valió madres porque nunca hubo un conflicto No hubo nada Porque los momentos que la película queda abarcado sobre la pareja abierta No termina de funcionar para nada Nunca sentí que había un conflicto entre ellos O sea el novio Lo desaparece durante un cierto tiempo en la película Y nunca lo vuelven a tocar Luego lo del personaje de Jimena Romo En cierta manera si le puede comprar que tenía química con la transgénero y todo ello Pero es que nunca sentí el desarrollo de Como pasas de una persona que te cogiste hace la noche A literalmente casi siendo tu novia al día siguiente Y terminé decepcionado con ello Con el personaje de la hija de Susana Zabaleta Y el hijo del personaje de Ibiabichi de la primera película No funciona para nada Se siente algo extraña la relación que tiene con ello Lo hacen con montajes Pero en cierta manera no termina de funcionar Todo lo de la obra de teatro de ella No tiene nada que ver con la película Lo metan ahí porque sí Y en cierta manera porque quieren apoyar con la tesis Con el personaje del hijo de Ibiabichi Pero no termina de funcionar para nadie Hablando de ese wey Es el personaje que tiene que tener más matices Más emociones Por todo lo que está descubriendo Y todo lo que le está revelando Y tristemente en cierta manera el actor no lo hace bien Se siente demasiado seco Demasiado espeso No tiene emociones Y los momentos que le quiere revelar algunas cosas No termina de funcionar para nada Y es el personaje más interesante en la película Al menos para abarcar un tema o el problema durante toda la película Los de la vieja generación Nunca les vi un motivo para estar en la película Si hubieran hecho un especial de una hora sobre esos personajes Hubiera funcionado mil veces mejor como una reunión Pero ya intentando que estén más presentes en la película No termina de funcionar El personaje de Cecilia Suárez No funciona para nada en esta película Tiene un lío con ese cocinero Pero no termina de funcionar para nada Llega hasta casi al final de la película Y es como ¡Ah! ¡Hasta ahí lo llegas! ¡No hombre! Todo lo de Susana Zabaleta Sobre este misterio del hijo Del personaje de mi mamá biche En la primera película No termina de funcionar Y ese plot Y lo vi desde el primer momento Que llegó en la casa Dije ¡Wey! Es muy evidente el plot Y es que van a hacer con este personaje Todo lo que tiene que ver con su esposo No termina de funcionar Tampoco se siente innecesaria en la película Y así es durante toda la película Es totalmente innecesaria No termina de aprovechar sus conceptos Se siente muy vacía Se siente muy plana Se siente muy superficial Que tristemente le voy a dar un uno a esta película Solo por ese momento de la canción de Euphoria Me ganó Pero porque me estaba riendo Porque dije No me lo puedo creer Ya saben que si les gustó Darle like Si eso es total Slag No pasa nada Totalmente Gratiscamente que les pareció la película Buena mamá Mereque Y suscríbete a la campanita Para los próximos videos Chao